Canal Puebla.com y sabemos que vienen dos cruces más, uno que es el cruce del Canal de Catalina y el cruce de Manhattan. Desde el principio nos demostraron que esta revista Sporting, que además es una revista dedicada enteramente al deporte y a apoyar a los deportistas, a difundir el deporte, desde el principio del proyecto fue el primer medio que se acercó con nosotros y nos dijo queremos cubrirte, queremos ser parte de este proyecto. El día de hoy culmina la primera parte que fue el Canal de la Mancha, con ese reconocimiento que recibo de mucho gusto y que además agradezco mucho, pero comienza la siguiente etapa que es el reto Catalina. Es el día que yo voy a pisar a nadar en el Canal de Catalina, digamos que la madrugada de 17 y 18 para alcanzar una vez más la costa de California y además alcanzar la meta de 4 millones de pesos para una vez atrás. Gracias Sporting porque yo sé que también parece un reto bastante presente.